El 18 de febrero algo bueno nos dejó porque se finiquitó la compra de este terreno donde su sede tendrá un futuro promisor con buen ambiente y confort la gran universidad Restejemos jubilosos otro nuevo aniversario que el gremio universitario se sienta muy orgulloso de celebrar animoso por la noble institución que cumple con la misión de huir en su regazo Ella te abre sus brazos, te apoya y te da confianza en meta de tu esperanza que alcanza con alegría Ella te ilustra en su seno y te orienta cada día Es la Universidad Santa María Que viva, que viva la Universidad Que siga por siempre la Santa María Que viva, que viva la Universidad Que siga por siempre la Santa María El dinámico ingeniero y capaz de ser rector Es el guía emprendedor hacia nuevos derroteros Es el firme conductor por el seguro sentero Y ese hombre tesonero, esa trubal fue mayor Restejemos jubilosos otro nuevo aniversario que el gremio universitario se sienta muy orgulloso de celebrar animoso por la noble institución que cumple con la misión de huir en su regazo Ella te abre sus brazos, te apoya y te da confianza en meta de tu esperanza que alcanza con alegría Ella te ilustra en su seno y te orienta cada día Es la Universidad Santa María Que viva, que viva la Universidad Que siga por siempre la Santa María Que viva, que viva la Universidad Que siga por siempre la Santa María Realmente es muy importante, su papel es primordial Cumple una labor social en forma determinante Por eso con emoción, digo con sinceridad A nuestra universidad queramos de corazón Restejemos jubilosos otro nuevo aniversario Que el gremio universitario se sienta muy orgulloso De celebrar animoso por la noble institución Que cumple con la misión de huir en su regazo Ella te abre sus brazos, te apoya y te da confianza Que respeta de tu esperanza que alcanza con alegría Ella te ilustra en su seno y te orienta cada día Es la Universidad Santa María Que viva, que viva la Universidad Que siga por siempre la Santa María Que viva, que viva la Universidad Que siga por siempre la Santa María